Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia Agradecemos su tiempo y preferencia. Lo esperamos en nuestra próxima videoconferencia con temas actuales y de interés para usted. Si desea contactarnos, por favor llame al 01800-ORALB-01800-67252 Oral-B-Crest. Contribuimos al cuidado que empieza en su consulta. Oral-B-Crest. Contribuimos al cuidado que empieza en su consulta. Oral-B-Crest. Contribuimos al cuidado que empieza en su consulta. En la Ciudad de México, desde las instalaciones de Strongman Group aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues muy agradecido porque pues otro nuevo programa más. El cuarto programa de esta tercera temporada aquí de Perio-MX en Inteligencia Dental. Damos las gracias a nuestros patrocinadores, a Oral-B-Crest, a Strongman México y bueno, pues también a la Facultad de Ontología UNAM. Y bueno, pues qué mejor que estar en este lugar con un gran invitado, un gran amigo, un gran profesional y un gran líder. Aquí está con nosotros el ingeniero Andrés Müller. Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Carlos? Pues contentos. Y bueno, vamos a iniciar con esto porque estas instalaciones, este nuevo espacio que ustedes están viendo en Facebook Live, en vivo y en directo. Y bueno, próximamente lo verán en YouTube. Pues tiene una recién inauguración, ¿no, Andrés? Es correcto. Tenemos cinco meses en estas instalaciones. Cinco meses. Y bien contentos. Es otra vida. Sí, es maravilloso. Para que se hagan una idea, vamos a iniciar con este video para que vean dónde estamos trabajando el día de hoy aquí en Perio-MX. ¡Gracias! 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 Este año vamos a terminar un headcount de 57 y vamos por más del año turístico. Yo quiero realmente felicitar, no solamente a ellas, mas todo el haitíbe de Strauban y Neoden. Me quedo muy feliz. Hoy en día, México es claramente el fundamento en Latinoamérica. Salud, muchas gracias y muchas cosas más bien en el futuro. ¡Gracias! 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 que es el manejo del sitio de la extracción. Esto viene a repercutir directamente en lograr preservar y mantener el hueso después de una extracción. Anteriormente, los procedimientos de extracción se realizaban mediante ciertos instrumentos que en la actualidad ya tratamos de evitar porque pueden dañar las crestas óseas. Es muy importante señalar que el manejo de la preservación de alveolo está dirigida a mantener el hueso en sus contornos horizontal y vertical para poder colocar un implante. Y solamente en algunos casos muy precisos se puede pensar en una preservación de alveolo sin la colocación de implantes mediante el uso de biomateriales no absorbibles. Pero la gran mayoría, el 90% de los casos o 95% de los casos cuando nosotros estamos pensando en la preservación de alveolo es para la colocación de implantes dentales. Es importante reconocer que nosotros deberemos de buscar siempre una buena función y estética de nuestros casos. Para que esto pueda darse requerimos que después de la extracción dental no haya ninguna pérdida de esa estructura ósea que desafortunadamente es una estructura que por su naturaleza puede reabsorberse la tabla cortical labial y con ello llevar a tener problemas de estética y acumulación de placa. La podemos ver en este caso como se aprecia una depresión debido al colapso por la pérdida de ese diente el cual no se utilizó ningún biomaterial. Podemos nosotros ver en este caso como se reconstruyó pero tenemos ese colapso que para que nosotros logremos devolver esa estética o esa función en la parte del reborde alveolar pues es necesario hacer algunos procedimientos periodontales para reconstruirlos. Ahora todos conocemos todas estas causas que originan la pérdida de los dientes y estas pérdidas de los dientes van a provocar desafortunadamente pérdida en la altura del hueso alveolar. Nosotros para poder estar hablando de una preservación de alveolo obviamente entre más estructura ósea esté perdida más complicado podemos nosotros tener para poder regenerar y muchos de los casos lo que nosotros buscamos es preservar los tejidos en los casos de que no hay pérdida ósea como estos casos que ahorita estamos viendo. Ahora, en casos de traumatismos que son clásicos podemos nosotros notar que muchas veces se ve comprometido la tabla cortical labial. Esta tabla cortical labial es importante que nosotros sepamos que su origen óseo es de un hueso que se llama fasciculado el cual cuando se realiza una extracción este hueso es muy delgado y sobre todo en la parte anterior o en muchas ocasiones este hueso tiene dehiscencias y fenestraciones como nosotros estamos apreciando en esta imagen. Entonces, cuando nosotros realizamos alguna extracción vamos a tener este tipo de colapsos que estamos nosotros apreciando. En casos de fracturas de los dientes es importante actuar lo más pronto posible para evitar que haya una involucración de microorganismos y una pérdida mayor de esa estructura ósea alveolar. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no recuperamos estos dientes perdidos? Pues vamos a tener procesos de extrusión, vamos a tener mesializaciones, vamos a tener múltiples problemas y hasta oclusales. Por lo tanto, es muy importante que nosotros logremos reemplazar estos dientes perdidos. Ahora, dentro de lo que el odontólogo puede hacer o llevar a cabo tratamientos tenemos prótesis fija, removibles e implantes dentales. Las prótesis fijas tenemos todas estas complicaciones, caries, problemas endodónticos, faltas de retención y cuando uno remueve cualquier prótesis que lleva cierto tiempo en boca podemos encontrar este tipo de casos. O en los casos de prótesis parcial removible esto es lo que nosotros tenemos. Dentro de todas estas situaciones podemos pensar que en la actualidad el mejor tratamiento para reemplazar dientes es a través de los implantes dentales. Estos implantes dentales realmente podemos tener nosotros pronósticos de éxito de cerca del 99.5% de los casos cuando esto es llevado adecuadamente. Ahora, obviamente para que esto pueda llevarse a cabo se requiere una preparación del clínico y saber seleccionar adecuadamente los casos donde se van a colocar estos implantes. Entonces, en la actualidad tenemos ciertas preguntas o dudas. Tenemos que extraer o salvar un diente. Hay muchos dientes que anteriormente para poderlo salvar requerían procedimiento de alargamiento de coronas, endopostes y coronas, los cuales con el tiempo no duraban el tiempo necesario. Con los implantes todo esto se ha acabado, pero siempre tenemos que nosotros intentar mantener la raíz de un diente o el diente el mayor tiempo posible. Estos son los tipos de instrumentos que actualmente se utilizan para evitar dañar ese hueso que es sumamente importante y nosotros tenemos que mantener. Habíamos comentado que el hueso labial cortical en la zona anterior es sumamente muy delgado. Obviamente depende del biotipo periodontal que tienen nuestros pacientes. Un biotipo periodontal grueso que puede tener 2 milímetros, este hueso cortical, pues realmente es difícil que este se pierda. Pero generalmente tenemos cerca del 85-90% de los casos un hueso cortical labial muy delgado. Este aparato es un extractor que nos permite remover dientes unirradiculares de una manera muy sencilla, sin necesidad de lastimar ese margen óseo. Ahora, ¿qué ocurre cuando se pierde un diente? Cuando se pierde cualquier diente, ese albiolo va a tener una atrofia, unos cambios morfológicos, tanto horizontales como verticales, como nosotros podemos ver en estas imágenes. Estos cambios pueden darse desde 5 a 7 milímetros de reducción horizontal o pueden darse 1 o 2 milímetros en la parte vertical. Todo depende también de si este diente ya tenía una pérdida ósea preexistente o no lo tenía. Ahora, es importante reconocer que también hay los patrones de reabsorción ósea. ¿Qué ocurre? Que yo extraigo un diente el cual no perdió hueso y con el tiempo este hueso se va a atrofiar y se va a empezar a colapsar paulatinamente durante el tiempo o a lo largo del tiempo, creando este tipo de defectos, lo que conlleva que cualquier reconstrucción protésica vamos a tener múltiples problemas. Por eso es muy importante que después de la extracción nosotros sepamos que va a haber cambios morfológicos en tejidos duros y blandos y a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros tenemos, como cualquier paciente, llevar a cabo una serie de recabamiento de información, de una valoración preoperatoria, clínica, conocer el biotipo del paciente, expectativas del paciente, línea de la sonrisa, arquitectura gingival, para poder nosotros saber si el caso que nosotros vamos a manejar adicionalmente requiere un estricto manejo estético del caso. Por lo tanto, es muy importante que nosotros evitemos cuanto sea posible esa pérdida de hueso, dado que si esta llega a ocurrir, la corona clínica del diente que vamos a reemplazar va a ser disarmónico con el diente adyacente. Entonces, es muy importante que nosotros tratemos de buscar esa estética rosa, que desafortunadamente muchas veces los clínicos no consideran vital o importante, pero es sumamente importante y sobre todo en pacientes con línea de la sonrisa alta. Por lo tanto, sí es mucho muy importante eliminar la raíz de la manera más automática posible, conocer el biotipo del paciente previo al mismo, evitar la pérdida de hueso, utilizar instrumentos actuales para su remoción y el reemplazo del mismo mediante un implante dental y qué mejor que utilizar implantes de reconocida trayectoria y de evidencia científica como es trauma y con ello el paciente le vamos a poder devolver estético y funcionalmente su boca como debe de ser. Sí, claro. Entonces, pensando en que el manejo del alveolo, porque bueno, es muy claro y es muy conocido que el alveolo solo existe cuando hay diente, cuando ya no hay diente es hueso basal. Correcto. Y que hoy en día las proporciones del volumen óseo las estamos tratando de conservar, preservar con diferentes estrategias regenerativas. Pensando en los estudiantes, por ejemplo, y en la exodoncia arcaica en la cual estudiamos nosotros, donde se mencionaba que se veía que el reborde, colapsarlo o hacer una ligera presión, etc. Hoy se manejan los tejidos duros, hoy se manejan los tejidos blandos. ¿Tú qué podrías transmitir? Porque la extracción dental sigue siendo uno de los procedimientos más comunes de la odontología. ¿Qué podrías transmitir para un odontólogo que a lo mejor no coloca implantes o que tiene esa inquietud, pero que sí hace extracciones? Bueno, realmente todo dentista debe de tener en su armamentario instrumentos para lograr hacer la extracción lo más atraumática posible, tener biomateriales para hacer ese relleno del alveolo. Generalmente se recomienda utilizar biomateriales no absorbibles como genoinjertos. Claro. Y bueno, pues bueno, mucha gente nos escribe, ¿cómo podemos extraer un diente o una raíz de una manera traumática? Preguntas de estudiantes de la Facultad de Ontología. Bueno, utilizando estos instrumentos, el periótomo es un instrumento muy delgado, cuya hoja penetra entre el alveolo y la raíz, y mediante ciertos golpes con un martillo va penetrando y con esto permitimos la luxación primaria. Posteriormente utilizamos el extractor, que pudieron ustedes apreciar, el cual nos permite jalar el diente de una manera vertical, evitando con ello la pérdida de ese hueso. Sí, maravilloso. Hay gente que nos está escribiendo, muchísimas gracias. Tuvimos un pequeño problema técnico en Facebook Live, pero estamos todos migrando aquí a inteligenciadental.com diagonal aula. Ya tenemos más de 110 asistentes. Muchísimas gracias. Saludos a Laura Alejandra, que se encuentra en Tijuana. Saludos a Ima María, que se encuentra en Colombia, etc. Mucha gente nos manda saludos. Qué excelente presentación. Hospital Juárez, muchísimas gracias. Saludos desde la Facultad de Ontología. Muchísimas gracias a todos por allá. Bueno, y pensando entonces, porque hoy en día también existe el concepto de implante post-extracción. De hecho, hay un implante que creo que ya próximamente conocerán aquí en PRMX, que ya se lanzó en México oportunamente y que ya hay mucha casuística en el mundo y en México al respecto de este. Y bueno, pero hacemos los implantes cónicos, los implantes cilíndricos, en el caso de Von Levy Taper, que es un implante cónico-cilíndrico. ¿Tú qué podrías pensar? Porque hay mucha gente que habla del gap. El gap, para todas las personas que nos están escuchando, es el espacio que hay entre el implante y la cortical cuando se coloca un implante post-extracción. ¿Vale la pena estarlo rellenando? ¿Vale la pena estarlo buscando? Claro que sí. Existen múltiples estudios que demuestran que este hueso fasciculado, fasciculado, si se encuentra en grosores menores a un milímetro, inevitablemente se va a reabsorber. Para lo cual, si nosotros utilizamos injertos de hueso no absorbibles como genoinjertos, que van a estar situados entre implante y esa tabla cortical, y también nosotros sobreinjertamos sobre cortical un milímetro, que es lo que recomienda el doctor Yocan de la Universidad de Loma Linda, y nosotros también manejamos un mejoramiento de ese biotipo gingival a través de un injerto de tejido conectivo supepitelial, nosotros vamos a evitar que la migración del margen gingival se dé a lo largo del tiempo, porque interesantemente ha habido muchísimos casos de pacientes de colocación inmediata de los implantes que después de 10 años o 12 años empieza a presentar una recesión gingival exponiendo la estructura del implante, del titanio, y obviamente esos pacientes, pues es algo muy desagradable en su cuestión estética. Por ello sí es mucho muy importante que cualquier procedimiento de colocación de implantes en la región anterior es un caso avanzado y por lo cual no debe de ser llevado por un dentista de práctica general. Que tenga conocimientos, mejor un especialista. Se requiere un especialista. Sí. Oye, estamos viendo aquí un tipo de extracción atraumática. Platícanos un poco de este sistema. Sí, este sistema es un extractor el cual consiste en fresar dentro del conducto radicular, como si fueran a colocar un endoposte, lo más lejos posible, y luego se coloca ese vástago que están viendo ustedes en la pantalla, y a través de una pinza se hace un desplazamiento vertical de este instrumento, y con el cual se hace la remoción de ese diente. Esta es la pinza, se empieza a dar de vueltas, y la raíz sale fácilmente, sin necesidad de que ustedes estén manipulando o llevando a cabo una cirugía para exponer parte de la estructura dentaria para poder tener un anclaje y poder remover la raíz. Es el sistema Benix. Hay diversos tipos de extractores. Este es uno que se llama Easy Extractor de la Casa Titán, pero hay muchas marcas, desafortunadamente son instrumentos algo costosos, pero realmente para los que llevamos a cabo este tipo de procedimientos de implantes, es una herramienta indispensable. Estábamos platicando con el Dr. Zuckeli, y tú estuviste ahí en la conferencia que dio con nosotros en Guadalajara, y platicaba él que ya las membranas no existen, y él coloca membranas de injerto de tejido conectivo, e incluso, bueno, no lo pasó, pero en el libro que está editando ya aproximadamente a ver luz, las coloca post-extracción, este tipo de membranas de tejido conjuntivo. ¿Tú qué opinas al respecto? Cuando nosotros estamos pensando en tejidos blandos, el injerto de tejido conectivo es realmente el golden rule, o sea, lo que nosotros tenemos que utilizar. Cuando nosotros estamos pensando en una regeneración ósea guiada, como en el siguiente caso que podemos nosotros apreciar, vamos a nosotros a ver que es indispensable el uso de ciertas membranas. Tenemos las técnicas de Icecom, del Dr. Tarno, en la cual cuando nosotros tenemos una deicencia, nosotros podemos, sin necesidad de elevar un colgajo, podemos colocar una membrana reabsorbible, que su tiempo de duración sea el más largo posible, y poder nosotros rellenar el albiolo a través de un injerto, colocar la membrana subhingival, y si nosotros lo podemos cubrir adicionalmente con un injerto libre, es esencial, como pudieron ver en la imagen. Con la técnica de Punch, ¿no? Sí. También entre tantas, ¿no? ¿Membrana absorbible o no absorbible, Miquel Simón? Miren, si ustedes quieren evitarse de problemas, siempre utilicen membranas absorbibles. El problema de las mismas es que solamente están indicados en regeneración horizontal. Si nosotros estamos buscando una regeneración vertical, sí tenemos que nosotros pasar a las membranas no absorbibles. Para ello es importante colocar Tenting Screw o tornillos de fijación, que nos permiten evitar el colapso de la misma, y lo más importante es lograr afrontar los colgajos sin tensión. Para ello necesitamos lograr que el colgajo tenga un avance muy importante hacia vertical para poder afrontar los bordes de los mismos, y de esa manera evitar que se expongan estas membranas, que hay muchos casos en los cuales se exponen, y con ello compromete la vialidad del injerto. Sí, claro. Fíjate que, bueno, yo soy profesor de la Facultad de Ontología UNAM, como todos muchos lo saben, y ya es bien común que en el Departamento de Periodoncia muchos alumnos hagan extracciones. De hecho, ya es como una filial del Departamento de Periodoncia, el Departamento de Periodoncia, ¿no? Y hacen preservación del reborde al violar. Muchas veces nos preguntan, y te quiero preguntar a ti, ¿qué tipo de sutura utilizar? Por ejemplo, tú en tu caso y en tu práctica, ¿qué sutura? Bueno, realmente la sutura tiene que ver directamente, si ustedes hacen ciertas liberatrices, lo idóneo es que se utilice una sutura reabsorbible. Sí, pero si nosotros tenemos que afrontar ambos colgajos, lo mejor es la sutura de politetrafluorene tileno, el cual no se adhiere a los microorganismos. Ahora, es una sutura que es costosa, vale como 10 dólares cada sutura, pero si no, podemos nosotros utilizar suturas que no se afloje el nudo. ¿Nylon? Entonces, podemos usar nylon, el problema es que el paciente va a sentir que esa sutura le pica la lengua, el labio, etc. Podemos usar seda también, pero sí hay que tener cuidado con el bicril, porque el bicril va a provocar que se afloje el punto y al aflojarse el punto, se puede abrir la herida. Sí, el bicril es el ácido poliglicólico, el nombre comercial. Nos pregunta Héctor Morelos, excelente plática, ¿considera conveniente colocar de rutina genuinjertos para evitar el colapso del alveolo en el... entendido que muchos de esos pacientes no se colocarán implantes? Saludos de Villahermosa, Tamasco. Gracias, Villahermosa. Sí, es mucho muy importante. Es interesante y uno debe de saber que no necesariamente 100% del alveolo de este reñanado con un genuinjerto. Hay algunos estudios que recomiendan 50% autoinjerto y más 50 genuinjerto. Hay algunos otros casos que recomiendan hueso cortical mineralizado, combinado con demineralizado, más un 25% de genuinjerto. Lo que es recomendable es después de que se hace la preservación de alveolo, colocar el implante en un lapso de 3 a 4 meses. Ya no esperar más. Ya no esperar más. Nosotros tenemos múltiples estudios que conforme va pasando el tiempo, más reabsorción vamos a tener de ese reborde alveolado. Eso es importante y también, bueno, tomando la pregunta, también tiene mucho que ver con cómo vas a rehabilitar protésicamente esa zona, porque si te interesa que no haya colapso, pues puedes colocar un relleno óseo, no vas a colocar un implante y si vas a rehabilitar con una, pues por ejemplo, una prótesis fija, una prótesis removible, no te interesa tanto la cuestión histológica y nada más es mantenimiento del volumen, pues quizás ahí sí los rellenos sustitutos pueden ser una opción, pero si vas a colocar un implante, ahí sí estrictamente requerimos hueso, ¿no? Claro, claro. En el anterior también con el tiempo vamos a tener un colapso de ese reborde alveolar. Sí, claro, no es una panacea. Sí, exacto. Entonces, para evitarlo también se recomienda el uso de injertos. Y bueno, cuando nosotros utilizamos esta técnica, podemos ver algunos casos reconstruidos en la cual no tenemos esa pérdida de hueso. Si nosotros no perdemos las crestas interproximales de los dientes, la papila se va a volver a constituir. Sí, y bueno, este es un caso bastante bonito. Platícanos este caso, doctor Lee. Bueno, este caso es un paciente muy comprometido en la cual nosotros tenemos la ausencia de la papila entre ambos incisivos. Nosotros también podemos apreciar la tumefacción de los tejidos adyacentes, para lo cual nosotros al eliminar el diente en cuestión, vamos a tener nosotros ahí una deicencia. Este tipo de casos, si nosotros no más pretendemos colocar el injerto dentro del albiolo, pues realmente no vamos a lograr esa ganancia vertical que nosotros requerimos para lograr que las coronas clínicas de los dientes coincidan. Por lo cual, muchas de las ocasiones buscamos tratar de sobreinjertar esto. Estamos utilizando una membrana no absorbible, tachuelas y estamos utilizando genuinjerto y autoinjerto. Adicionalmente, estamos colocando un tejido conectivo subepitelial. Y podemos ver que cuando nosotros hacemos el desplazamiento coronal del colgajo, este va a quedar más allá de la corona clínica. Pero todos sabemos que durante el proceso de cicatrización vamos a tener nosotros una, llamémoslo de esa manera, un encogimiento de los tejidos. Una retracción. Una retracción, correcto. Qué interesante. Y aquí hay un punto importantísimo, porque el manejo del albiolo, pues esta acción es que estamos viendo tejidos blandos, tejidos duros, tejidos duros, tejidos blandos. Y la provisionalización, qué importante es, o la temporalización en este caso. Sí, estos casos son muy importantes que cuando ustedes se coloque el aparato protésico que va a sustituir a ese diente perdido, haga la menor presión sobre ese reborde alveolar. Sí, ¿tú recomendarías algo ferulizado fijo o una placa removible? El gran problema de colocar un puente fijo es que obviamente tenemos que desgastar los dientes adyacentes y por razones previas de que el paciente ya tenga coronas, se puede realizar sin problemas. Ahora, yo en lo particular utilizo un sistema que se llama ESICS, que nos permite como una guarda en la cual inicialmente el paciente trae ahí un diente recortado. Ustedes pueden ver la discrepancia de corona clínica, si se está dando, vamos a tener una contracción que se va a dar en todos los casos se da. Entonces, se tiene que sobreinjertar cerca de un 30% adicional para que al fin de cuentas nosotros establezcamos en el momento de colocar el implante cuál es el nivel de la cresta ósea. Si por alguna razón este nivel no es lo suficiente, tenemos la oportunidad de que en el momento de colocar el implante podemos adicionar y lograr reconstruir esa distancia que nos falta. Nos preguntan, ¿cuándo sí y cuándo no utilizar membrana? La membrana se va a utilizar en todos los casos en que el alveolo tenga la pérdida de una pared, cuando... En la decencia, ¿no? Exacto. Se va a utilizar también en casos de fenestraciones, en lesiones periapicales. Entonces, se debe de utilizar adicionalmente cuando nosotros esperamos la ganancia vertical también de ese diente o que requerimos generar un incremento horizontal de ese alveolo para que el contorno sea similar. Y, por ejemplo, si no vas a colocar un implante, podrías rellenar el alveolo con un injerto óseo y un injerto de tejido blando, ¿no? Sí, correcto. En este caso podemos ver cómo se maneja individual la fenestración con la preservación de alveolo. Sí, bastante bien, porque se está haciendo... y hasta el final, ¿no? Hasta el punto final de la colocación del implante. Correcto. Y, bueno, aquí se puede ver clarísimamente esos colapsos horizontales que, idóneamente, nosotros lo tenemos que tratar. Que puede ser llevado a cabo mediante procedimientos de injertos de tejido conectivo supipitelial, la colocación de un injerto genuinjerto sobre la tabla cortical labial. Se puede utilizar una condensación a la hora de colocar el implante. Nosotros condensamos el hueso y expandimos la tabla cortical, no necesariamente utilizando fresas consecutivas para hacer la osteotomía. Sí, claro. Nos siguen mandando mensajes. La verdad es que muchísimas gracias. Es muy activo el público de hoy que no escucha nada, pero hay gente que está escuchando. ¿Cómo determinamos la compatibilidad del titanio con nuestro paciente? Mira qué pregunta tan interesante. Hay gente que dice que es alérgica al titanio, lo cual hemos visto reportes del ITI que no es así. No, no, no es así. Realmente hay muchas personas que para justificar la pobre o ausencia de ocio integración, ellos consideran que hay un problema con el titanio. El titanio es 100% biocompatible, es un biomaterial completamente estudiado por todos lados y no vamos a tener ningún problema en ese sentido. Que sin embargo también, bueno, ya próximamente este año la casa comercial Straumann, Straumann Group, tendremos aquí en México el implante de circonia, ¿no? Correcto. Que tendrá sus bondades, está viendo que la circonia, pues es uno de los biomateriales más nobles en términos de que no hay una compatibilidad bacteriana. O sea, las bacterias no, hay una inhibición bacteriana, las bacterias no se adhieren a la circonia y puede tener esas cualidades, ¿no? Pero bueno, hasta cierto modo, pensando en el titanio, como bien dice el Dr. Lee, pues estamos biocompatibles. Más preguntas, saludos desde no sé dónde, saludos, ok, saludos, saludos, saludos. Sigue gente que no escucha nada. Dianita, bueno, pues estamos aquí arreglando este problema y bueno, pues seguimos aquí, ¿no? Correcto. Una de las grandes ventajas de los implantes de circonia es que hay unos criterios de selección de éxito del implante y uno es el Pink Esthetic Score, el cual está hablando del color de esa encía sobre la parte vestibular. Cuando se utilizan implantes de circonia, podemos nosotros lograr que no se aprecie una zona oscura en la parte vestibular. Estéticamente, ¿no? Estéticamente es muy ventajoso. Sí, sí, sí. Y bueno, aquí estamos viendo en una imagen que, ¿cuáles son los riesgos de la no preservación del reborde alveolar? Sí, bueno, obviamente el mayor riesgo es que vamos a tener cambios morfológicos en ese sitio, lo cual nos va a llevar a problemas estéticos y a problemas funcionales. Sí, maravilloso. Y bueno, aquí tenemos otro caso clínico, ¿no? Utilizando una guía quirúrgica, me parece. Sí, este es una guía quirúrgica no restrictiva en la cual podemos ver claramente que el sitio estuvo preservado y podemos ver gran cantidad de incertada, las tablas corticales. Es un caso idóneo y que, bueno, estrictamente, aunque sea un solo implante, nosotros tenemos que manejar siempre los casos con una guía quirúrgica. Y dependiendo de la habilidad del cirujano, puede ser restrictivo o no restrictivo. Sí, sí, que eso es importante y es algo que hoy en día tenemos con la odontología digital. Y bueno, pues, estamos terminando el día de hoy nuestra conferencia. Te mando muchas felicitaciones, felicidades, saludos de Aguascalientes. ¿En pacientes inmunocomprometidos es viable utilizar implantes? Bueno, mire, podemos hablar de que un paciente inmunocomprometido es un paciente diabético. Entonces, tenemos que ser muy categóricos en pensar, bueno, si es un paciente que ya desarrolló el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, bueno, pues, claro que no. Si tenemos un paciente seropositivo, bueno, pues, puede ser una opción. Si tengo un paciente diabético controlado, que claro que esté inmunocomprometido, se puede realizar. Ahora, nosotros también sabemos que la terapia de estos pacientes inmunocomprometidos, muchos de ellos producen agrandamientos ingivales. Pero sí, cada caso es muy particular y es muy difícil generalizar. ¿Por qué, aunque esté bien liberado el colgajo, la mayoría de las veces se expone la membrana? Esto es una pregunta que algunos clínicos que a veces no son periodistas no manejan esas condiciones. Bueno, realmente las recomendaciones y dadas por el hombre más experto en la actualidad, que es el doctor Isbam Urban, él recomienda que para que no se exponga la membrana debemos de tener un afrontamiento de cerca de 5 milímetros entre el colgajo labial y lingual. O sea, debe de estar sobrado ese relajamiento de los colgajos. Sin tensión y 5 milímetros de contacto entre ambas, como si ustedes colocan sus dos palmas unidas y de esta manera no se va a exponer la membrana. Pues sí, básicamente esas son las situaciones. Llegamos a ya 150 asistentes, la red de inteligencia dental está teniendo mucha actividad. Muchísimas gracias. Y bueno, agradeciéndole al doctor Ernesto Manoli. Gracias, doctor. No, al contrario, muy amable. Muchas gracias por la invitación y estamos para servirles. Y muchas gracias, gracias a nuestros patrocinadores Oral B y Strauman, que se dedican a tratar de crear estas plataformas para permitir la actualización y la educación a distancia. Sí, sobre todo, y ya sabes que aquí estás en tu casa, en las estaciones de Strauman, y pues te vamos a volver a llamar, seguro. Te vamos a seguir molestando. Y bueno, despedimos al doctor Ernesto Manuel Lí. Gracias, amigo mío, colega y periodoncista. ¿Cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar mi correo electrónico ernestomanuel con doble L arroba hotmail punto com. Ahorita se nos vamos a tuitear, ¿no? Este, de Anita, Ernesto Manuel arroba hotmail. Sí, o en mi página que ustedes nomás ponen mi nombre, Ernesto Manuel Lí, y ahí me encuentro. Lí con doble E. Exacto. Perfecto. Muchísimas gracias. Al contrario. Pues seguimos aquí, en Perio MX, con nuestra siguiente sección, con un gran amigo, un gran colega, y también pues una persona interesada, hasta cierto modo, en el diagnóstico, y que ha revolucionado mucho el diagnóstico en la Ciudad de México. Él es Salvador Gómez Crespo. Es español, pero ya es más mexicano que muchos, que mucho de la guacamole que tenemos por acá. Y él, pues es un pionero, es un gran amigo de nosotros y también pues una persona que nos ha ayudado mucho, que ha ayudado mucho al posgrado de odontología de la UNAM. Ha tenido grandes colaboraciones en el departamento, bueno, en la ya alta especialización de implantología, ha ganado algunos premios internacionales, también, bueno, grandes actividades en el departamento de perioimplantología, en la especialidad de perioimplantología en el posgrado de la UNAM. Y bueno, pues aquí está, Salvador. Pues se nos hizo ya por fin, después de que la semana pasada, pues bueno, el programa pasado estuvimos con situaciones allá en Oaxaca, ¿verdad? Sí, sí, una disculpa porque fallé, fallé en esa ocasión, es que fuimos precisamente a Oaxaca con unos compañeros de Ciudad de Zahualcóyotl a llevar apoyo y ayudar con los escombros y la verdad es que luego se complicó mucho el regreso porque estaba, o sea, fuimos hasta Tonalá en un fin de semana, trabajamos muchísimo, de hecho, justo llegamos y tembló en la Ciudad de México después y ha sido, esta semana ha sido para mí una verdadera... Y sin embargo aquí estás y gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y bueno, pues hablamos de la tomografía, usos y aplicaciones, vamos a abrir la presentación de nuestro queridísimo invitado y bueno, Salvador, pues platícanos un momento de lo que abrimos esto, tú eres español, pero bueno, ya vives aquí en México, ¿desde cuánto tiempo? Ya voy a cumplir ahora en noviembre 14 años viviendo aquí. En noviembre ya 14 años, maravilloso. Y bueno, pues lo tuyo hasta cierto modo es pensar en los protocolos de tomografía. Ajá, sí, en eso empezamos hace ya prácticamente 12 años que comenzamos con la investigación acerca de lo que era la tomografía. Se pueden imaginar que hace 12 años llegaba una tomografía al mes, cuando mucho, eso ahí al posgrado de odontología de la UNAM y pues a mí me permitieron acercarme a ellos, estar ahí viendo las tomografías. De repente me llamaban al quirófano a que viera, oye, mira, ve esto, porque es muy importante para el técnico que trabaja todo el asunto 3D, estar también en las cirugías, porque... Sí, es importante eso, ¿no? Por supuesto, porque en la computadora el paciente no mancha, como decimos nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. No hay tejidos blandos, no ves peligros, ¿no? De zonas comprometidas y sin embargo, bueno, al estar en las dos áreas, gracias a esta gran oportunidad que me brindaron allá el doctor Mario Rodríguez Tiscareño, ¿no? Que fue así como el que me abrió la puerta, ¿no? Para entrar a este mundillo, pues a partir de ahí pudimos desarrollar todo lo que hasta ahora hemos hecho. Ahora estamos ya dando un brinco también al tema ya médico, porque hace mucha falta, son cosas muy caras estas que... de la alta tecnología, pero que nosotros de alguna manera estamos pudiendo abaratar para que todo el mundo o casi todo el mundo se pueda operar. Ya está casi abriendo la presentación y bueno, haciendo un recuerdo, hace 10 años, o vamos, hace un poco más de 10 años, no había tantos tomógrafos en el consulto, más bien, no había tomógrafos. Había pocos. Había pocos. Y era caro, ¿no? Sí. Y aparte te daban la tomografía y tú tenías pues una hoja radiográfica que interpretar y que ver. Y ahora los softwares han abierto posibilidades infinitas que bueno, por eso mismo también Strongman Group se ha abierto en ese sentido, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo cuando comencé tomógrafos con BIN prácticamente no había. Había a lo mejor en la Ciudad de México dos o tres tomógrafos con BIN. Nosotros siempre hemos sido más partidarios de los tomógrafos y seguimos siendo de los tomógrafos helicoidales. Si bien es cierto que irradian más al paciente, la imagen es mucho más fiel. Las interfaces entre tejidos se ven de una manera mucho más nítida, con lo cual si vas a hacer cirugía guiada, que luego tienes que apoyar implementos sobre la anatomía del paciente, esto es muy, muy importante. Bueno, pues disfruten esta plática, tomografía, usos y aplicaciones. Estamos en vivo y en directo en www.inteligenciagentral.com-aula, próximamente en Facebook Live, pero pueden dejarnos sus preguntas aquí en esta plataforma. Disfruten esta conferencia, esta charla. Estamos aquí con Salvador Gómez Crespo. Aquí adelante, Perío MX. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues en principio esta presentación es una presentación como de acercamiento hacia lo que es la tomografía y las cosas que se pueden hacer con la tomografía. Actualmente, como comentaba con Carlos, hay muchísimo incremento. Parece que ya el que no trabaje con tomografía, la implantología, la odontología, está fuera del juego. Entonces, ¿esto a qué lleva? Aquí hay mucha gente que cuando ellos estudiaron no existía este tipo de avances para mejorar los tratamientos. Entonces, no es fácil tenerte que actualizar en algo así. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo comparo con las nuevas tecnologías, por ejemplo, en el tema de televisión, de autos. O sea, uno quiere el mejor coche, pero cuando se rompe, abre el cofre y lo mira y no sabe de qué se trata. Bien, tampoco sabemos qué hay dentro de la televisión cuando la vemos. Tal vez no es tan necesario saber esto, pero sí es necesario conocer algo acerca de la máquina que estamos trabajando. Si vamos a mandar a un paciente a hacer una tomografía para determinado tratamiento, nosotros tenemos que saber qué es una tomografía, qué tipos de tomógrafos hay, qué tipos de softwares hay para interpretar esa tomografía y luego qué avances se pueden tocar para, dependiendo de la patología que el paciente tenga o de las necesidades, a dónde nos podemos acercar. Bueno, las ventajas de este tipo de técnicas son la disminución de la cirugía exploratoria, la reducción. Bueno, por esto me quieren mucho doctores ya de edad avanzada, porque cuando llevas 30 años haciendo cirugía exploratoria y entonces de repente llegan y te dicen, no, mira, lo que te vas a encontrar es esto. Es algo realmente como de una gran ayuda, digamos que para ellos es como ciencia ficción. Claro, para nosotros no, porque de alguna manera empezamos en esto. Yo entré a la odontología por la puerta de atrás, yo soy diseñador, no soy odontólogo. La reducción en el tiempo de cirugía, porque ya cuando uno sabe sobre qué avería va, no tiene que estar perdiendo tiempo en ello. La mayor facilidad para el acople de la prótesis, en este caso puse de la prótesis, pero también puede ser de las guías de corte o de las guías de perforación para entrar con una certeza de que vamos a ir en la dirección adecuada y que vamos a llegar exactamente en la profundidad que lo deseamos. El menor tiempo de adaptación del paciente en caso de prótesis, ahora en las siguientes diapositivas podrán ver el porqué, la exactitud en la osteotomía o en la perforación, la disminución en el trauma, porque lógicamente, o sea, cuando ya sabes hacia dónde vas a entrar, no tienes que hacer tanto abordaje como cuando abres para ver qué es lo que hay, ¿no? Y la mayor precisión en el resultado, que es finalmente lo que perseguimos siempre a la hora de cualquier tratamiento. Bien, las herramientas necesarias para hacer este tipo o para utilizar este tipo de técnicas, ¿no? El tomógrafo, yo puse helicoidal. También hay tomógrafos combing que pueden dar, pueden tener las cualidades necesarias para lo que usamos. Por ejemplo, si van a mandar a un menor, a un menor de 10 años a hacerse una tomografía, por supuesto que es menor la combing porque irradia menos y para este tipo de pacientes siempre es más indicado, ¿no? Pero el tomógrafo helicoidal, como les decía, nosotros somos partidarios de él porque nos da mucha mejor definición. El software de visualización DICOM con la posibilidad de representación 3D, modificación y modificación de mallas y STLs. Bien, ahora hay un boom. Muchas compañías de implantes están implementando ya sus propios sistemas que traen softwares para que los doctores puedan planificar a partir de la tomografía. ¿Qué es el DICOM? El DICOM es el formato internacional de imagen médica para la comunicación. ¿Qué quiere esto decir? Pues igual que el JPG se utiliza para las fotografías habitualmente, ¿no? Pues el DICOM es el que se aprobó para manejarse entre hospitales o entre clínicas para este tipo de, ya sea tomografía, resonancia magnética, ultrasonidos, etc. Bien, ¿por qué digo en este punto que es importante la posibilidad de representación 3D y de modificación de mallas y STLs? Bien, STL es el archivo de la estereolitografía, por eso se llama STL. Y este es el archivo que yo saco de la máquina, de la computadora y lo pongo a la impresora 3D para que me arroje un modelo físico en el material que sea la impresora. Bien, necesito modificar esas mallas, ¿por qué? Porque en ocasiones yo voy a tener que fabricar, o a lo mejor hacer desaparecer un tumor y hacer un modelo 3D sin ese tumor, ¿no? Una impresión 3D sin ese tumor para que los doctores vean cómo debería de estar y lo comparen con cómo está. Y el tema de las mallas es porque también a veces tengo que fabricar implementos que acoplen sobre el hueso, sobre el tejido blando, dependiendo del tipo de cirugía que vayamos a hacer. Bien, el software de diseño industrial, este también se utiliza, lo van a ver a continuación, para hacer, por ejemplo, las tapas de los cráneos que hacemos, ¿no? Son prótesis craneanes que sirven para tapar a los pacientes que quedan sin un pedazo de su anatomía ósea. Bien, y luego pues la impresora 3D, ¿no? Esto de las impresoras 3D ahora es un boom también extraordinario, ¿no? Todo el mundo pensaba que iban a comprar una impresora 3D y les iba a hacer el desayuno, pero realmente las impresoras 3D no es algo tan fácil de manejar. Sí es cierto que ya las hay muy baratas y que imprimen muy bien, pero hay que saber qué material usar, hay que saber qué software usar. Si no sabes diseño, lo único que puedes hacer con una impresora 3D es bajar archivos de la web y ponerlos a imprimir, ¿no? Y aparte luego las impresoras se atascan, hay que trabajarles, ¿no? No es algo tan sencillo. Bien, vamos a comenzar con el tema del tomógrafo helicoidal o médico. Este es el que habitualmente utilizamos nosotros. Es un Siemens, cualquier marca de tomógrafo, mientras esté bien calibrado, puede servir. Bien, a continuación les muestro aquí imágenes de diferentes tomógrafos. Nosotros trabajamos con multitud de tomógrafos porque nos llegan tomografías de toda la república y también de otros países. Y bueno, pues te tienes que adaptar a lo que en cada lugar hay. Bien, fíjense, aquí puse algo interesante. Si ven la primera imagen arriba a la izquierda. Pues tú y está en el cursor, ¿eh? Ajá, ah, ok. Aquí están viendo tu cursor. Muchas gracias. Acá vemos que el canal intrarradicular se ve borroso. Este es un tomógrafo general electric de un corte. Es un buen tomógrafo, a pesar de que es de un corte. Esto se podría ver mejor. ¿Por qué no se ve tan bien en este tomógrafo si es un helicoidal? Bien, yo finalmente lo que insisto mucho es que no es tan importante el tomógrafo como el técnico que lo maneja. ¿De acuerdo? Tenemos que tener contacto con nuestros radiólogos y los radiólogos tienen que entender que la tomografía en odontología es mucho más compleja de hacer que en medicina. Mucho más compleja de hacer. Ellos piensan que como trabajan patologías enormes de tumores y de malformaciones, pues que esto de los implantes que ponen un tornillito es algo muy fácil. Porque claro, estamos hablando de que cuando ponemos los implantes tenemos que hacer cálculos ya sea en mesiodistal o ver la distancia interproximal, la distancia que va a haber entre la corona y el hueso. Tenemos que ver también una referencia de va a salir el implante del hueso, pero de poco nos sirven los cimientos de la casa si el tejado no nos queda encima. Entonces esto es lo que ahora mismo en laboratorios OLAF estoy formando gente para que nos ayuden y tener ya más laboratorios aquí en la ciudad con gente preparada para la odontología, que es lo que hasta ahora nos ha estado fallando. De repente hay tomógrafos Combin que me mandan tomografías relativamente buenas, nunca llegan al nivel del helicoidal, pero sí se puede trabajar con ellas. Pero ya si el tomógrafo es de baja resolución y el técnico no le pone interés a lo que hace, es muy difícil trabajar. Entonces yo les pediría si en algún momento dado quieren ponerse en contacto conmigo para hacer algún trabajo, ya sea de día quirúrgica, de formación de placas de titanio, de lo que sea. Antes me hablen para que me digan de qué zona son y yo poderles buscar un tomógrafo porque ya por internet se ven los tomógrafos que son y podemos hablar con los técnicos para que nos den. Por ejemplo, hay doctores que compran, donde tienen dinero y compran su tomógrafo. Sí. Esto, yo no estoy muy a favor de este tipo de cosas. Esto sucede porque la tecnología Combin surge a raíz precisamente de que hay tomógrafos, de que hay doctores que tienen ya clínicas que generan bastante dinero y entonces quieren hacer lo que se le dice el paquete. Venga usted aquí, le hacemos el diagnóstico, le ponemos el implante, la prótesis, la limpieza, tal, y que no se vaya de aquí un centavo del paciente. Y esto, en realidad, yo creo que no es algo que vaya a funcionar tan bien. Yo creo que la odontología es un espectro multidisciplinario en el cual todos tenemos que contar con todos y tenemos que buscar al que mejor lo hace. También este tipo de mentalidad está surgiendo con las clínicas estas de bajo costo. Que de hecho, no es nada personal, pero muchas son españolas. Ajá, sí, sí, sí. De hecho, en España ha habido un gran movimiento en contra de ellas y demás. Con el implante, una cantidad de risa, ¿no? Claro, ellos lo justifican como que como son grandes corporaciones con muchas clínicas, compran mucho y de esa manera pueden vender barato. Pero la realidad que nosotros vivimos es que contratan muchas veces a gente no tan preparada. O a veces, yo tengo compañeros que son gente muy bien preparada, que sale de la UNAM, que no tienen trabajo, que no tienen consultorio. Entonces, tratan de apoyarse en esto, pero ellos se quejan mucho de que este tipo de clínicas les recortan mucho los presupuestos, les dan materiales de impresión baratos. Los laboratorios con los que trabajan nunca son los mejores. O sea, ¿por qué? Porque es un negocio. Sí, claro. Es cierto que todos vivimos de esto. Sí, claro, pero sí buscar al experto, que sería lo ideal. Y bueno, y casas comerciales confiables. Seguimos, seguimos. Estamos bastante bien. Bien, el software, estas imágenes que les estamos mostrando ahora son de un programa de la compañía Materialize, con el cual hemos trabajado muchos años, que nos prestaban la licencia 3D Tech de Venezuela. Ellos dejaron de tener esta licencia y entonces nos quedamos sin ella. Y ahora ya Conacyt nos está apoyando para adquirirla y ya vamos a empezar a trabajar. También vamos a abrir un portal que ya está en curso, su diseño, para que ya los doctores, en lugar de hacernos llegar la tomografía por correo electrónico o por WeTransfer o Dropbox, ya directamente en el portal van a poder arrastrar la tomografía y que a nosotros nos llegue directamente. Bien, si ven este tipo de ilustraciones, se ven muy espectaculares. Pero esto no lo da la máquina. Esto no lo da el software solo. Hay que trabajar sobre el software horas para poder conseguir sacar esto. Eso es parte de lo que yo también defiendo. El técnico, que en este caso sería yo en tomografías, tiene que sacar un diagnóstico lo más preciso posible para poder poner los implantes o para poder hacer lo que tengamos que hacer de una manera lo más cierta posible. Esto es otro software, se llama Rhinoceros, es un software, aquí ven que tiene un motor de coche, es un software ni más ni menos que industrial para diseño de, digamos, pues puede hacer motores, ruedas de camión, joyería, cualquier cosa. Esto no tiene nada que ver con la odontología. Esto es diseño aparte, que a veces utilizamos. Y la impresora 3D, pues es algo tan sencillo como esto. No hace falta manejar para tener alta precisión una tomografía 3D de 50.000 dólares. O sea, hay tomografías 3D, hay, perdón, hay impresoras 3D de aproximadamente 20, 30.000 pesos que ya te dan una resolución más que suficiente para hacer este tipo de cosas. Claro, también es cierto que se averían más. Nosotros las armamos, las desarmamos, batallamos. Ya saben que nosotros somos como de, de, este, un poco de laboratorio de garage, ¿no? Hemos aprendido todo porque como no teníamos recursos, pues todo lo hemos aprendido, este, pues destrozándolo, en cierto modo, ¿no? Sí. Bueno, el procedimiento. El paciente debe ser remitido a radiología para escanearlo en el tomógrafo. Esto se va a exportar en Daikon, por supuesto, no es tan fácil. Si me exportan el Daikon, pero me lo manipulan antes con un software, eso ya no me sirve. Por eso hay que formar a los radiólogos, como les decía, para que sepan de qué manera hacer la tomografía al paciente y de qué manera exportarla para mandársela al técnico que va a trabajarla. Bien, la distancia entre cortes debe ser menor a un milímetro. Ya mayor a un milímetro, ya perdemos, fíjense que en la implantología nos manejamos en milímetros. Ya un milímetro es mucho. Lo ideal es trabajar en 0.4 milímetros. Las imágenes axiales correlativas en un folder, que es lo que tienen que exportar en Daikon. Y si hablamos de ortopedia, si estamos trabajando un miembro que está muy destrozado, que está muy deteriorado, podemos también solicitar el miembro contrario porque nos va a ayudar para el diseño. Bueno, las posibilidades. Pues, ¿qué podemos hacer? Guías para la colocación de implantes dentales, que supongo que es lo que más le interesa a nuestro auditorio de hoy. Guías para elevación de seno. Con este invento ganamos el premio de la Academia Americana de Desintegración, ya hace 2011. Reconstrucción de fracturas para conformar placas de titanio. Es lo que les decía, yo puedo eliminar la fractura y dejar el hueso como estaba antes para que las placas o los clavos de titanio se hagan a la medida. Articulaciones a medida y prótesis de cráneo o craniotomías para craniotomías descompresivas. Bien, fíjense, les voy a mostrar ahora un caso que ya tiene muchos años este caso. Es un caso que yo tengo en la presentación que me gusta mucho. Es de la doctora Lorena Contreras. Ella es ahora académica, es profesora en el Departamento de Implantología de la UNAM. Y en este caso ella todavía era alumna. Bien, fíjense cómo podemos mostrarle al paciente el problema que trae con esta prótesis. Es una prótesis de muchas unidades cargada sobre muy pocos pilares. Entonces, al cabo de creo que tenía seis años ya esta prótesis en un paciente de aproximadamente, creo que ya estaba por encima de los 65 años. Lo que sucede es que es muy difícil explicarle a un paciente que le vas a quitar su prótesis en la que invirtió ya mucho dinero y ya ha estado cómodo con esta prótesis. Y decirle que le tienes que quitar todos sus dientes y ponerle implantes que le van a costar todavía mucho más que la prótesis. No es fácil. ¿Por qué este tipo de imágenes es útil? Porque aparte de servirnos para dar una muy buena precisión en los acabados, también es una gran herramienta de marketing. Si el paciente ve este tipo de imágenes, cuando se vaya con la competencia a pedir una segunda opinión y le enseñen una radiografía, por supuesto, que si tiene el dinero para hacer esto, para hacerlo con este sistema, lo va a hacer con este sistema. Fíjense que en este tipo de programas, una de las cosas que me gustan es que podemos hacer extracciones virtuales. ¿Ven? A lo primero me costaba hacer este tipo de guías porque al hacer las extracciones me modificaban la forma del alveolo. Luego ya, pues gracias a que los compañeros me van enseñando, los odontólogos, pues ya me di cuenta que no hay tanto problema porque la parte que se mueve o que se varía de los alveolos es la parte vestibular siempre. La parte lingual o palatina no se mueve porque esa cortical es muy dura. Entonces las guías las haces apoyadas en la parte interna y nada más pasas puentes en las zonas donde no hay extracciones. Bueno, luego ya se les hace el corte en tres dimensiones. Nosotros en lugar de dar el corte sobre la tomografía, como la mayoría de los programas hacen, que eso se me hace en muchas ocasiones engañoso porque no ves un perfil de profundidad. Nosotros las sacamos sobre el corte en 3D. Eso que ven ahí que es como trabécula es lo que el programa representa de todo el hueso que está por debajo de 260 unidades Hounsfield. Bien, una vez que ya hemos hecho la planificación, ya se pasa a hacer la impresión 3D y la guía quirúrgica con ello. Así es como en este caso queda la guía quirúrgica puesta sobre el hueso. Yo siempre duermo más tranquilo cuando ponemos guías quirúrgicas sobre el hueso. ¿Por qué? Porque ves. Pero aparte es más precisa la guía quirúrgica apoyada en hueso porque cuanto más cerca yo estoy, o sea, cuanto el borde de la guía está más cerca del hueso, los pocos grados que pudiera tener de oscilación la fresa siempre hacen que quede más lejos si estás más arriba. Si estás más cerca del hueso, lógicamente esos grados se traducen en menos milímetros de falta de precisión. ¿De acuerdo? No quita que si tenemos un paciente con bastante hueso donde se le van a poner dos implantes y tiene dientes, por supuesto que apoyamos en dientes y no pasa nada, suele quedar bien. Pero cuando son casos críticos, cuando son casos complejos, yo les recomiendo que siempre abran colgajo salvo casos de pacientes que sean diabéticos o que ya tengan algunos otros compromisos por sus problemas de salud. Bueno, estos son los cilindros que se ponen sobre la guía, un cilindro y ya se van, nosotros les decimos cilindros reductores, hay quien les llama llavecitas o bueno, que nosotros ahora ya los hacemos metálicos pero con el mango de plástico y los damos como desechables porque estos cilindros se pierden siempre, son muy pequeños. Y la verdad es que lo mejor ya es incluirlos en las guías para no tener, para perseguir que los doctores no tengan que hacer una gran inversión. Próximamente, probablemente este año ya vamos a tener fresas para cirugía guiada que sean a medida de nuestras guías. Todavía estamos en ello porque pues como todo, pues tenemos que estar batallando económicamente y además analizar los metales, el tipo de fresa que vamos a usar, todo esto. Pero estos cilindros son compatibles con los sistemas internacionales de cualquier casa comercial y se puede manejar. ¿Lo hemos manejado así? Sí, prácticamente sí. Hay algunas casas comerciales que no, pero porque son fresas cónicas y lógicamente si yo meto un cono dentro de un cilindro no me va a orientar tan bien como si meto un cilindro a la medida. Pero las medidas estandarizadas de fresa de implantes suelen ser, bueno, la fresa de lanza, que esa suele ser con un grosor de 2.3, que es el mismo diámetro que el basta, que entra en el contraángulo. Y luego son 2, 2.3, 2.7, 3.3 y 3.8. Hasta ahí es hasta donde nosotros fresamos. La verdad es que los doctores que saben poner implantes generalmente nos piden la guía para una fresa. Cuando mucho hasta 2.3 y luego levantan y ya que tienes, o sea, por supuesto que una guía no puede servir solo para marcar, una guía es para direccionar. Si tú marcas solo te puedes salir por cualquier lado, pero si tú metes la primera fresa con la profundidad indicada, salvo que sea un hueso muy blando ya cerca de la tuberosidad, entras fácil con la siguiente fresa por el camino de esta misma. Nosotros seguimos dando los cilindros, pero hay doctores que no nos lo piden. Miren, este es el posoperatorio del caso. Ahí ya habían quitado los transicionales. Ahí vemos que un transicional se rompió, se quedó ahí de metralla. Bueno, son cosas que pasan. En esta época ya es un caso de hace fácil 6 o 7 años. Sí, casi, más de 5 años. Sí, fíjense que se ponían implantes mucho más grandes que ahora. Ahora ya es raro que pongamos implantes más allá de 11.5. En este caso los pusieron, pero claro, con la gran tranquilidad de que no queda nada expuesto y el caso queda perfecto. Ahora les voy a pasar a mostrar este caso que fue con el que se ganó con la doctora Luisa Macuset y el doctor Alberto H. Díaz. Se ganó el premio de la Academia Americana de Desintegración y nos lo dieron porque van a ver qué invento tan sencillo y de tanta ayuda. Que ahora ya se utiliza también para tomas de bloques. Yo creo que te tomaron como referencia. Sí, sí, sí. De hecho, yo las hice hace mucho tiempo ya de bloques de mentón con el doctor Pedro López de allá del departamento de Perio. Hace ya mucho tiempo que las hicimos, pero luego sucede que no patentamos los inventos, los dejamos que sean de dominio público. O sea, no perseguimos tampoco tener, sino dar un premio, pues estupendo porque lo cuento aquí y entonces quedó mejor. Pero la verdad es que nosotros trabajamos para que las cosas funcionen. No trabajamos tampoco tanto por hacer dinero. Pero ahora esperamos que con la plataforma haya mucha gente, se beneficie de lo que hacemos y podamos ganar más. Porque si vivimos un poquito al día, tú me conoces y lo sabes que todavía tengo el bocho. No lo he cambiado, andamos en moto por la ciudad. En fin, la verdad es que... Y nos gusta ser así, ¿no? Pero ya las familias nuestras ya se merecen algo más, ¿no? Por eso estamos en ello. Este invento yo lo ideé porque en las elevaciones de seno, cuando me las mandan para revisión, el problema principal que me encuentro es que hacen las ventanas muy distales. Y esto es de entender, porque si ya vas a hacer una ventana para elevación de seno y te vas hacia Mesial, el problema es que te puedes encontrar con la periforme. Y a nadie quiere que le pase eso, porque entonces tienes que volver a hacer otro agujero, irte hacia atrás, buscarlo, en fin. Y no es fácil tocándole el seno paranasal al paciente, salvo doctores ya como el doctor López Noriega, que escucha y sabe dónde está exactamente el piso, ¿no? Pero eso, claro, gente que no eleva todos los días senos paranasales no lo puede hacer. Entonces, con la estereolitografía yo puedo saber dónde está, entonces le puedo hacer la ventana exactamente en el punto donde la requieren para poner los implantes. Entonces, este caso es un caso en el cual teníamos, además de la periforme, teníamos un septum ya en la parte distal. Los doctores, esos dientes evidentemente que eran para extracción, pero no los querían extraer al hacer la elevación, los querían extraer y poner los implantes posteriormente, seis meses después, ¿no? Entonces, si ven, ahí ya está transparentada la imagen del 3D con la imagen de la cirugía y así es como queda la ventana. En este caso la hicimos de acrílico, pero ahora ya las hacemos impresas en 3D, ¿no? Antes hacíamos la impresión 3D que ya salía con la ventana hecha y con eso, con el acrílico. Ahí ven que ponemos un tornillo, hay veces que no se puede poner porque el seno paranasal está muy neumatizado y si pones el tornillo pues ya lo perforas. Lo que hemos implementado para esto, que es una verdadera maravilla, que le ha gustado mucho, es que además de hacer la ventana, hacemos otro agujerito a un lado orientado para meter una jeringa y sacar los mucoseles. Entonces, en un solo tiempo quirúrgico, quitas la sinusitis o quitas el pólipo, elevas el seno e incluso hasta puedes poner el implante. No es en este caso, que no pusieron el implante, pero pues saben que todo esto, a mí no me gustan las prisas para nada, pero en este caso la verdad es que se pueden hacer los 3 tiempos quirúrgicos en uno y se ahorra tiempo, se ahorra dinero y ahorra que pues también trauma para el paciente de tener que estar esperando tanto. Miren, en esta otra imagen lo que hago es que abro virtualmente la ventana, que la dejaron de techo en esta técnica que hicieron. Y ahí vamos a empezar a superponer de nuevo la imagen clínica. Fíjense cómo incluso puedo transparentar los dientes para ver hasta qué altura llegamos con la ventana y dónde está el piso. Bien, pues así es como les quedó a los doctores la ventana, tal cual la habíamos planificado. Bien, este es el antes y el después. Fíjense la parte superior, la imagen de la parte superior. ¿Dónde están los premolares? Ajá, efectivamente. Y justo delante del septum era donde había que elevar y en la parte posterior queda. ¿Por qué esto es una gran ventaja? Porque este tipo de guías cuestan 1500 pesos con la estereolitografía y la guía, ¿no? ¿Cuánto cuesta el gramo de injerto? Y aparte, el seno paranasal no está para llenarlo de injerto. El seno paranasal es para calentar el aire que respiramos, ¿no? Entonces, cuanto menos invadamos ahí es mejor. Si yo voy exactamente sobre la zona que quiero usar para poner el implante, entonces voy a hacer mucho menos trauma. Bien, ahora les voy a mostrar algo de la parte ya de máxilo. Este es un, creo que es un adenoma. La verdad es que luego no tomo nota ni de lo que son los tumores porque como hacemos uno detrás de otro, muchas veces no nos da tiempo de documentar las cosas, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hago yo aquí? Si ven ahí aparece la boca, perdón, el maxilar inferior ya cerrado y con los dientes intruidos sobre los molares del superior. ¿Por qué? Porque está la deformidad del tumor que el paciente no podía cerrar bien la boca. Pero yo para hacer la mandíbula nueva, para que los doctores construyan la placa de reconstrucción, tengo que cerrar la boca y buscar una línea media aproximada que si se dan cuenta no es tan exacta. ¿Por qué? Porque me mandan pacientes con unas deformidades a veces que es imposible ponerlos en su lugar. Pero bueno, luego siempre tenemos el apoyo ya de los profesionales de la ortodoncia para poder llevar a cabo ya la oclusión perfecta. Bien, ahí voy a transparentar y si ven ya la rama del tumor está en su lugar. Así es como la mandíbula tendría que quedar, ¿no? Con lo cual yo puedo imprimir esta mandíbula, que es una mandíbula virtual. Esta mandíbula no existe, yo la diseño, ya sea con un espejo de la rama contraria o por medio del diseño, de las herramientas de diseño de este programa y de otros programas de diseño industrial y lo puedo hacer así. Fíjense en la vista oclusal, como ahí el cóndilo aparece un poquito más atrás, el cóndilo de la mandíbula rosa que el de la real. ¿Por qué? Porque al cerrarle la boca yo tengo que meter en la cavidad glenoidea tengo que meter el cóndilo en su lugar y marcar la línea media y las coronoides en los arcos cigomáticos. Aquí también se va a ver que se va para atrás el cóndilo. Bueno, acá esto es un caso más sencillo donde no hay que hacer más que una impresión 3D que ya no son tan caras y esto sirve para que los doctores hagan la placa a la medida. Bien, ahora les voy a mostrar algo de ortopedia muy interesante que estamos haciendo con el doctor Genaro Rico en el Instituto Nacional de Rehabilitación en Tumores Óseos. Esto es un sarcoma de Ewing. Así es como yo veo, el sarcoma es un sarcoma que se da mucho en infantes, en niños de hasta 14 años, 16 años, es un tumor maligno. Entonces hay que quitarlo y en este caso lo que hago es que saco un espejo de la articulación contraria, ya lo paso al software de la impresora 3D, ahí pone el material de soporte y me dice cómo va a construir la paleta humeral. Bien, esta paleta humeral, una vez que yo ya la tengo impresa, como se ve aquí en la máquina, en esta impresora, esto se manda a una planta que hay en Puebla, que tiene permisos de la COFEPRIS, tiene una autorización de la COFEPRIS para prótesis no convencionales y fíjense cómo con un... no tienen control numérico, tienen algo de control numérico, pero en este caso no se usó, pero copian la estereolitografía a polietileno de ultra alta densidad y le ponen ya el vástago regulable de titanio. Ahí pueden ver cómo se ve la comparativa entre el programa 3D, cómo se ve el tumor, cómo se ve el tumor ya hecha la extracción y cómo se ve la prótesis. La ventaja de esto, que al ser niños, como pueden ver en la imagen de la derecha, fíjense en esta zona del cartílago cómo embona. Entonces, una vez que se cura el abordaje, que no es pequeño, por supuesto, el niño prácticamente no necesita ni rehabilitación. En este caso era una niña de 14 años, que era más alta que yo, con lo cual ya sabíamos que no iba a crecer más. Entonces, él le deja el brazo de la misma medida. Pero cuando vemos que es un niño muy pequeño, tratamos de hacer el brazo un poquito más largo. También nos basamos mucho en la estatura de los padres para ver qué es lo que más o menos, qué tan grande lo tenemos que hacer, sin que tampoco sufra de más. Bueno. Maravilloso. Tenemos el tiempo encima, Salvador. La verdad es que hay muchas preguntas. Andamos acariciando ya casi los 200 seguidores dentro de nuestra conferencia. Te dan una excelente conferencia. Gracias, gracias. Prometemos volverte a invitar, Salvador. Bueno, nos preguntan cómo te pueden encontrar y cómo... ¿Tienes aquí tus datos en esta misma presentación o no? No, no los tengo. Me pueden buscar en Facebook por Salvador Gómez Crespo o bien pueden buscar la página de simulotresd.com. Simulotresd.com. Ajá. Y ahí están nuestros teléfonos, nuestros correos y cualquier cosa que necesiten. Nosotros basamos en ustedes, basamos todos nuestros inventos. Nosotros llevamos adelante lo que a ustedes se les ocurre, pero verdaderamente los inventores son ustedes. Dos minutos de preguntas. ¿De qué material están hechas las prótesis que se imprimen en 3D? Bueno, la impresión se hace en ABS. El ABS es un plástico que... Es un plástico muy sencillo, pero es un plástico bastante biocompatible porque es con el que se hacen las piezas de Lego. O sea, son piezas pensadas para que los niños se las lleven a la boca. Es con eso con lo que jugamos. Pero después ya cuando lo pasamos para hacer una prótesis, las hacemos o bien en titanio o bien en polietileno de alta densidad o ahora ya estamos empezando a implementar PIC, que es el material de moda. Ajá, sí, es un polietileno termoplastificado. ¿Considera usted que el tomógrafo helicodal en exactitud para medición en implante es igual que un Combin? Fíjense que en medición podemos decir que es igual, ¿de acuerdo? No es tanto el tema de la medición, sino que al tener menos potencia el rayo... O sea, estamos hablando de 15 miliamperios que tiene un Combin contra 250 miliamperios que tiene un tomógrafo helicodal. Con lo cual, por ejemplo, separar los dientes inferiores de la cortical mandibular es muy difícil porque sale mucho más homogéneo y entonces las interfaces no se ven tan claramente. Pues excelente. La verdad es que mucha gente está interesada en el trabajo de Salvador y sobre todo, pues todo lo que hemos vivido en la experiencia con la UNAM. Muchísimas gracias, Salvador, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y Esperio MX, esta es tu casa y XTronman Group también. Ya conoce aquí estas instalaciones que también tienen mucho que ver con el diagnóstico digital y con el manejo digital ya también de rehabilitaciones. Y bueno, pues, Salvador, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Seguimos aquí en Permio MX terminando el día de hoy. Bueno, pues este tema ya es un tema netamente para terminar unos cuantos minutos porque hoy fue un programa que tuvimos en nuestra casa aquí en XTronman Group. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de reflexión con respecto a lo que vivimos hace unos días. Resulta que hay alumnos de odontología muy interesados. Nos han buscado alumnos de toda la República, incluso alumnos de otros países. Saludos a los países que nos hermanaron y que en el Congreso de la EAO, de la European Association of Integration, nos buscaron gente de... Muchísimas gracias. Voy a hablarlos puntualmente. Gente de Alemania, gente de Suiza, gente de España, gente de Honduras, gente de Costa Rica, gente de Colombia, gente de Ecuador, gente del Perú, gente de, pues, de Brasil. Muchos lugares que nos han buscado de gente de Japón. Al doctor Shuntaro Yamada, thank you very much, que es un gran amigo que está estudiando en Reino Unido, que han juntado dinero y que, pues, nos lo han dado a Perio MX para que nosotros podamos repartirlo. Hoy en día sabemos la situación que hemos vivido en nuestro país. Ha sido situaciones muy, muy complicadas. Yo, mi consultorio está muy cerca de la colonia Condesa, el consultorio del doctor Lee, su casa también está muy cerca, bueno, de la colonia Roma, las instalaciones de inteligencia dental también. Hace rato, este Salvador Gómez nos platicaba de la cuestión que hemos vivido en Juchitán. Perio MX va a cerrar el año en Juchitán y en Chiapas. Así que, amigos de Juchitán, vamos a estar ahí en diciembre, vamos a llevar la ayuda que hemos recibido. Directamente vamos a ir a las casas, vamos a ir a las casas y vamos a darles el dinero ahí. Vamos a hacer una firma ahí legal con un abogado que nos va a acompañar y también a Chiapas vamos a ir. Esa ayuda ha venido por dentistas internacionales y hemos estado nosotros, pues, obviamente consternados como todos, pero también un poco molestos por la situación que se ha dado a nivel oficial. No es un programa de este tipo y vamos a hablar de la ayuda que queremos dar. Algo que hemos visto en nuestro país fue que hoy todos sabemos que nuestra población y la sociedad civil, si trabaja juntos, si trabaja unida, puede llegar a reconstruir, a ayudar a nuestros hermanos. Y los alumnos de la Facultad de Ontología UNAM se han ayudado y han hecho brigadas y ahorita en estos momentos algunos se encuentran en Morelos, porque hablamos de Juchitán, hablamos de Chiapas, pero también hablamos de Jojutla, que es un lugar que también se ha encontrado en devastación. Y aquí en la Ciudad de México, pues, cómo no se magnificó la situación por ser de esta gran urbe. Y bueno, pues, hemos visto y están viendo en sus pantallas imágenes que yo tomé con mi propio celular. La verdad es que no es idea hasta hacer conciencia, porque ya estas son imágenes que a veces hasta son lastimosas, pero queremos platicar de la victoria que pudimos vivir nosotros como sociedad al saber que podemos ser muchos los que hacemos más. Y hubo un personaje que en el Congreso de la EEO nos preguntaban sobre la perrita rescatista. Nos preguntaban sobre Frida, que aunque los japoneses y la gente de Europa piensan que se llama Marina. Ellos nos preguntaban, ¿esa perrita de dónde viene? ¿Cómo son? Y platicamos que es una flotilla de perros que, pues, por la Marina y el ejército los educan de tal manera que han sido rescatistas. Y bueno, pues, a manera de situación muy particular, una alumna de la Facultad de Ontología, la alumna Aurora González, que es alumna de la clínica periférica, ahorita en la Facultad de Ontología, tejió esta perrita. Tejió un grupo de perritas que están viendo en su pantalla, que está aquí. Sí, es una perrita tejida a mano, que realmente hay gente que lo puede ver como una cuestión de frialdad, como estamos hablando de un peluche. Pero resulta que nosotros pensábamos juntar dinero con la subasta de estas perritas. Hay mucha gente que quiere comprarlas, etcétera, pero encontramos la mejor ayuda para niños. Más que pensar en juntar dinero, porque hemos juntado dinero y hay dinero que se está juntando para ya ayudar directamente a las personas, e incluso los fideicomisos, etcétera, bla, bla, bla. Pero encontramos una asociación maravillosa. Aquí está la perrita que están viendo ahí. Es hecha a mano, es hecha de tejida. La alumna que la contiene es la doctora Aurora González. Y nuestros alumnos de la Facultad de Ontología de la UNAM, pues, van a donar un número de perritas para esta asociación. Esta asociación se llama Proyecto Andares, es una asociación sin fines de lucro para ayudar a los niños que tienen trastornos psicológicos y que tienen trastornos con respecto a lo que se ha vivido en este temblor. No nada más niños, también son jóvenes y hay adultos. Sabemos que la ayuda de dinero es muy importante y todo el mundo habla del dinero, el dinero que no ha llegado, el dinero que sí llegó, cuánto sí llegó, cuánto no llegó. Pero el problema que es psicológico es peor. Ese no tiene precio. Ese problema de poder saberse en incertidumbre y con el cual tenemos que aprender a vivir todos en este país y en Latinoamérica, en ciudades como Chile y todos nos han mencionado ellos cómo han logrado, pues, no vivir en una psicosis. Entonces, este Proyecto Andares, dejamos el teléfono ahí en pantalla, 56-63-4736. Es un proyecto muy importante, sin fines de lucro. Y estas perritas se van a ir a este proyecto donde los niños construyen sus propios monstruos a mano y ellos se sienten protegidos por estos mismos que consumen y obviamente ayudan a que el niño se vaya recuperando psicológicamente por los trastornos que se han vivido a razón de los sismos, a razón del terremoto que vivimos aquí en la Ciudad de México y que vivimos en Jojutla y que se están viviendo realidades en Puebla, Jojutla, Chiapas, Oaxaca y muchos lugares. Hay lugares Guerrero, hay lugares que no se sabe, que no sabemos y que, bueno, pues, necesitan ayuda. Entonces, estas perritas las íbamos a subastar para juntar dinero. La verdad es que no va a ser así. Los vamos a llevar al Proyecto Andares. Dejamos el teléfono aquí y es parte de Perio MX. Muchísimas gracias. Perio MX es un canal académico odontológico donde Strongman Group, donde Oral-B, donde Inteligencia Central, la Facultad de Odontología UNAM, han puesto su confianza para poder hacer, pues, difusión de la cuestión odontológica. Pero cuando se vivió el sismo, y lo digo muy particular, se nos pidió que nosotros pudiéramos ser un canal para poder anunciar cosas. En algún momento sí lo hicimos, pero caímos también en un vicio, como ustedes lo vivieron en las redes sociales, que fue un vicio un poco, pues, desafortunado. Al final del día, les agradecemos a todos ustedes que han puesto su confianza en un servidor, porque yo soy un dentista más, yo soy un académico más de nuestra facultad, soy un miembro de esta sociedad, un latinoamericano que le gusta sobresalir, pero sobre todo dando a conocer las cuestiones odontológicas. En ese momento se me agarró como un ícono para dar a conocer algunas situaciones que estábamos viviendo en la UNAM, y pido una disculpa si en algún momento callé, porque esto es algo muy serio. Hay canales oficiales y no queremos tampoco ser protagonistas, ni queremos ser superhéroes. El trabajo se hace en silencio, como muchos lo hicieron cuando agarraron una cubeta y empezaron a llenarla de concreto, haciendo cadenas para poder recuperar lo que estábamos perdiendo en ese momento, y que todos lo vivimos en la calle de Ámsterdam, lo vivimos en la calle de Escocia, lo vivimos en Gabriel Mancera, vivimos cosas bien especiales en Coapa, en situaciones, bueno, podría mencionar todo lo que se vivió y todo lo que pudimos hacer. Yo no quise agarrar producto de una selfie, estar posteando en nuestras redes sociales esto, porque esto es un canal de difusión y de educación. Sin embargo, seguimos muy comprometidos, y gracias a los países que nos han hecho llegar esos recursos, esos recursos van a llegar directamente a las personas necesitadas, porque si las personas necesitadas necesitan a veces construir un cuartito para que no se pierda el terreno que heredaron en el transcurso de sus generaciones, y muchas cosas que hemos vivido. Y también les agradezco a los alumnos de la Facultad de Ontología UNAM que se acercaron conmigo. Yo no soy ninguna autoridad en la Facultad de Ontología UNAM, solo soy un profesor. Las autoridades han trabajado de una manera muy especial, el doctor José Arturo Fernández Pedrero, tuvimos algunos lesionados, etc., pero que ya van muy bien. La facultad está funcionando, tenemos actividad al 100%, las clínicas están funcionando, tenemos clases, y las personas que sufrieron conflictos se les está ayudando en la Facultad de Ontología UNAM. Pero este proyecto va en dirección hacia los niños, y bueno, estas perritas que fueron hechas, perritas rescatistas por la alumna Aurora González, a la cual le mandamos un saludo que está ahorita en clases, bueno, pues se hicieron a mano, con todo el corazón, con todo el amor, para que estos niños puedan tener en quien refugiarse, y por qué no, hacerle una ayuda psicológica, que esa no tiene precio. Pues muchísimas gracias a Inteligencia Mental, a la Facultad de Ontología UNAM, a Oral B. Crest, y evidentemente a nuestra casa Strongman Group, que estamos aquí, en estas instalaciones maravillosas, al ingeniero Andreas Miole, muchísimas gracias, Andreas, por estar aquí con nosotros, y a todos nuestros invitados, hoy tuvimos invitados de lujo, como siempre, a Dianita Montoya, a Héctor Flores, a todo el equipo de Inteligencia Mental, pues muchísimas gracias, y pues ya saben, nos vemos el próximo mes, y pues saludos, y sonrisas saludables. Hasta la próxima, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!